Señoras y señores, bendiga, esta es la hermano Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Posiblemente voy a hacer el programa un poquito más cortito porque estoy luchando con mi garganta. Así en esta tarde nosotros vamos a seguir las secuencias de los sentidos, uniendo lo natural con lo espiritual. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor. Pidiendo, Padre, que tú nos hables en esta tarde, que tú alcances, Señor, las almas que están perdidas. Que este mensaje sea sencillo, Padre, para ser entendido, mi Dios. Te pido estas cosas en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que hay muchas personas que están luchando con su salud. Ok. En las últimas dos semanas, hablando de los sentidos, en septiembre 29, hablé sobre la percepción visual. Octubre 6, octubre 6, oír o auditiva, poner atención, ponerlo por obra. El gusto, el hablar, la boca. Octubre 13. Y hoy vamos a estar hablando del olfato, oler, pero vamos a hablar mucho de lo espiritual. En el sentido natural, la palabra oler, la facultad o poder percibir olor o fragancias. Un sentido altamente desarrollado que percibe un olor emitido o una fragancia de un género específico. Ok. Este es el sentir natural, pero sabe que nosotros también tenemos un sentido natural de oler. Porque estamos percibiendo ciertas cosas. Mira la palabra, cuando nosotros tenemos una corazonada, ahí está la palabra corazón, ¿verdad? Y cuando se habla de corazón, no se está hablando del que late, sino el alma. El alma es el trono, el asiento de las emociones, de los pensamientos, de la, como diría, Todo lo que hace uno pensar, todo lo que hace uno conectar. Déjame buscar una, el del principio, que de verdad me, me... Que como enfermera, no lo sabía, que los sentidos son los que mandan mensajes al cerebro y no viceversa. Es decir, el cerebro interpreta lo que los órganos de sentidos están percibiendo. Cada cual tiene una percepción en particular, la vista, lo visual, el oír, auditiva, el gusto. Nosotros hablamos del paladar, el paladar arriba, todo, la química, todas estas cosas. Pero también nosotros tenemos una forma de, de, de un sentido de oler algo que está pasando. La corazonada es una sensación basada en una intuición más bien que hechos conocidos. Entonces, cuando uno dice, contra, no sé, pero yo creo esto, voy a seguir, voy a indagar, voy a investigar. En inglés se llama a hunch, que es una intuición. Una intuición es la habilidad de entender algo inmediatamente, sin la necesidad de razonamiento consciente. Uno dice con y siente, con, with, junto, trabajando, unido, y ciencia está ahí a ver, un conocimiento. Así que los sentidos se unen para usted y yo entender. Entonces, tenemos una visión, la capacidad de ganar una profunda y preciso entendimiento de alguien o algo. Cuando uno va y piensa y ve más allá. Entonces, la conciencia, conocimiento, percepción de una situación o hecho. Hablé del sentido de oler, pero no tanto el órgano como para oler una fragancia, sino algo que uno sospecha. Entonces, en el acto uno, escena cuatro del drama de Hamlet, un oficial se oye o se escucha, ¿verdad? Diciendo esto, algo está podrido en el estado de Denmark. Estamos seguros que él no estaba oliendo algo que estaba podrido. Pero lo que significa es algo está mal o algo anda mal. Como nosotros los latinos, algo anda mal. Yo siento como que algo anda mal, o sea, esta persona es una persona bien responsable, nunca llega tarde, no llegó hace más de una hora, Dios libre, que no tuvo un accidente. Así es que trabaja los sentidos, tanto natural como espiritual. Vamos a Génesis, capítulo 3, 3, 6, dice. Estoy acostumbrada a siempre leer dos Biblias y me quedé en el inglés. Déjame buscarte en español. Ok. 3, 6, y vio, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella sabía que el árbol era bueno para comer. Algo la hizo fijarse. Y que era agradable a los ojos y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Las palabras clave, bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Y en Génesis 2, 9, dice. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Casi siempre cuando decimos la palabra delicioso, estamos pensando en cuando uno prueba algo, uno se lo come, lo mastica, lo muerde. Y bueno para comer. Génesis 2, 9, delicioso a la vista. Y bueno para comer. Entonces busqué la palabra codicia. Estaba hablando de un deseo excesivo para obtener algo más de lo que se necesita. Nosotros comenzamos a probar algo. Y la próxima vez un poquito más, un poquito más y como que no, no sacia. Sabe que el Señor a propósito, a propósito Dios hizo que el hombre y la mujer y los niños y los animales desee saciar su sed con agua. Pero no lo hizo para que una vez uno tenga satisfacción, sentirse satisfecho. Porque hay algo también espiritual. Hablamos de la palabra del Señor. El Señor lo compara como, vamos a decir, un manantial de agua. Pero ¿qué pasa con el agua? Yo bebí agua hace como 10 minutos y siento un deseo de beber más agua. Porque así es la ley del cuerpo y así es la ley que Dios estableció. Necesitamos agua como necesitamos este manantial que se llama la palabra del Señor. Mira lo que dice en Génesis 3.7. Otra cosa, antes de entrar en ese versículo. La codicia es una lujuria. La lujuria porque está conectado. La lujuria es una cosa en que más lo hace, más lo desea. Jamás está satisfecho. Por eso es que el Señor hizo la institución del hombre y la mujer. El matrimonio es que si tiene deseos, ellos pueden. Pero la persona que no está casada nunca es saciada ni saciado cuando tiene relaciones porque no está bajo la bendición. Toda cosa que está bajo una maldición siempre va a desear y nunca va a estar completamente satisfecho. Porque Dios tiene unas leyes con el cuerpo, con el espíritu, con el alma, con el humano, con la naturaleza. Todo tiene su ley. Lo habló, se hizo y nadie lo puede cambiar. Ok, 3.7. 3.7 dice, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos cuando comieron y conocieron que estaban desnudos. Ellos estaban andando con el Señor todos los días. Ellos no eran ciegos. Ellos estaban desnudos y uno se tiene que preguntar qué había, que había que ellos ni se daban cuenta, no les llamaba la atención. En el momento que usted y yo ponemos atención a otra cosa, ya dejamos de estar sintiéndonos satisfechos. La codicia es un deseo excesivo para obtener algo más de lo que necesita. Y sabemos que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Dijo ella, mira qué cosa, todas las demás cosas ahí, yo no puedo alcanzar lo que él me está diciendo. Me dice que si yo como de este fruto, pues yo deseo. ¿Para qué necesitaban la sabiduría? Si Adán ponía nombre de los animales, era señor de ese lugar y ella era la señora. ¿Por qué será que la gente que hace mucho dinero nunca es tan satisfecho? Porque cuando uno va en contra de lo que es natural, ya no es natural pensar que yo tengo que pisar el callo a alguien para yo obtener su posición. Yo debo sentirme tan y tan satisfecha con la forma, con las cosas que el señor me ha dado, que yo no necesito mirar para aquí ni para allá. Es a veces que uno tiene cosas y no puede ni siquiera bregar con él. ¿Por qué será que uno quiere más allá la codicia? Tenemos que aceptar las cosas que el señor nos manda. Esto de un carro y la casa y de eso. Yo tengo mi apartamento. Yo no tuve que pagar mucho de nada. A mí me regalaron cosas. Dios cumple lo que él promete. Y estos sentidos, nosotros siempre estamos enfocando en lo natural, pero no vemos cómo trabajan estas cosas. Mira esto. Deuteronomio 4. Deuteronomio. Quinto libro. Pentateuco. Torah. 4.28. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pues no sirve para nada. No pueden contestar. No les funcionan ni los sentidos naturales y menos sentidos espirituales. Porque lo que está detrás de todo eso son demonios. Ellos son reales. Salmo 115. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Pues el humano está en ese mismo sentir. Como no quieren someterse a Dios. Pues así mismo están como las estatuas. Mateo 16. Mateo 16. Vinieron los fariseos a los y los saduceos para atentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dio, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. O arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos, no podéis. ¿Bien? Hermano, tienen ojos, tienen nariz, tienen de todo. Tienen los sentidos, pero lo espiritual, porque el diseñimiento. Uno mirando, uno sabe lo natural, pero lo espiritual no lo discienden. Lucas. Lucas 12. 54 al 56. 54 al 56. 54 al 56. 54 al 56. 55 al 56. 55 al 56. 56. 56. Cuando cierra los ojos, oíste que hay relámpagos, el sonido del trueno, o no lo sabes por el sonido. La luz viene primero porque es más rápido y entonces el sonido te deja entender cuán de cerca es. No necesita ojos para eso, pero necesitamos nosotros una percepción cuando haya problemas, cuando se está hablando de guerra, algo debe estar tocando a uno, haciendo que uno perciba, ponerse a analizar, introspección. Si uno está mal, están hablando de esto, esto va a suceder. Oigo esta gente predicando de tal cosa como estoy yo y provoca en el humano para pedir socorro. Ayúdame Dios. Yo no te conozco personalmente, pero yo sé que yo estoy mal. Yo sé lo que yo estoy haciendo, aunque mi padre, mi madre y mi vecino nadie se da cuenta, pero yo sé lo que yo estoy haciendo. La conciencia mientras está molestando a uno, eso quiere decir que está a tiempo. Cuando deja de molestar a uno, quiere decir que ya usted o yo tenemos la conciencia quemada, que no le da a uno lo mismo. Si sucede como si no sucede, si me voy a perder como si no me voy a perder. No, y cómo no distinguís este tiempo. Él estaba hablando de que ya el Mesías había llegado a ello. Y ellos ni se daban cuenta porque ellos estaban entretenidos en el yo, en tener cosas, en llamar la atención, en el spotlight, cuando le ponen la luz a uno, que todo el mundo se fija en uno. Y ese selfie, todo es selfie, todo es ego. Y uno se queda bien impactado porque el pueblo del Señor está en el mismo, en el mismo camino. Mira lo que dicen hebreos y voy a tener que terminar aquí, invitar a la confesión. Porque ahora estoy batallando con mi garganta. Hebreos. La carta a los hebreos, capítulo 5, versículo 14. Voy a leer desde el 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos. No dice el sentido, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y es el problema de estos tiempos. No hay discernimiento. Los sentidos están como las estatuas. No tienen vida, están muertos. Tantas cosas que están sucediendo en estos tiempos y le da lo mismo a la gente. Están catatónicos. Tienen vida, pero no lo parecen. No oyen, no ven, no palpan nada. Nada le hace mover de su sitio. Así que quiero invitarlos. Sé sincero con ustedes mismos. Usted conoce su estilo de vida. Usted conoce donde usted cojea. Ríndase. Entrégase. Cual sea su situación, el Señor hace mejor, mejor trabajo que usted y yo con las cosas que nosotros hacemos. Y es algo tan sencillo. Sigue estas palabras. Dios, he pecado contra ti. Yo te pido perdón. Yo acepto a Jesús como único y exclusivo Salvador. Entiendo que ese sacrificio me limpia de mi pecado. Yo pido que tu santo espíritu me dirija a toda verdad, a toda justicia. Y que tú inscriba mi nombre en el libro de la vida. Te pido esto en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia en nuestra vida. Gracias porque tú eres un Dios personal. Y tú no quieres, Señor, que nadie se pierda. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes en su vida espiritual, emocional, física, financiera y social. Que no le falte nada, Señor. Que tú salves sus familias, Padre. Que tú hagas lo que tú siempre sabes hacer, Señor. Tú lo haces mejor, Padre. Te pido esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual nosotros somos salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice que toda rodilla se doblará en el cielo, la tierra debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que eres Señor para gloria tuya, Padre. Gracias, Señor. Esta ha sido la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Búsquense una iglesia que los eduque desde Génesis hasta Apocalipsis en la verdad de su palabra. Señor, les bendiga. Búsquense una iglesia que los eduque desde Génesis hasta Apocalipsis en la verdad de su palabra. Búsquense una iglesia que los eduque desde Génesis hasta Apocalipsis en la verdad de su palabra.